Sí, como lo comentamos el lunes en nuestra presentación de nuestro plan ejecutivo de los 100 días, 100 días para adelante a pasos de gigante, tenemos diferentes proyectos, programas y obras para todas las regiones del estado, para los municipios de esta región como Piedras Negras, tenemos una serie de acciones importantes en equipo con nuestra amiga Norma Treviño, alcaldesa de este municipio. Bueno, el número uno es la seguridad, el tema de la seguridad es muy importante para nosotros, vamos a seguir fortaleciendo nuestra estrategia de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, en estos 100 días vienen compras de patrullas, viene construcción de nuevos cuarteles de la policía estatal y del ejército mexicano, viene la entrega de uniformes, la construcción de arcos de seguridad, la entrega de casetas de vigilancia y bueno, con eso pretendemos ir fortaleciendo nuestro modelo de seguridad. También vienen obras, vienen programas sociales, vienen acciones con la sociedad civil y con el empresariado y bueno, de esa manera empezamos a cumplir en estos primeros 100 días. El reconocimiento al ejército también, ¿no? El ejército es un pilar muy importante para la seguridad de Coahuila y nos sentimos muy orgullosos por su trabajo, pero también por sus raíces, ¿no? Que son coahuilenses con el ejército, en este caso con el general de la zona 47, una gran relación, hay mucha comunicación con el general Ibarra, que es el de la región onceava, que abarca Coahuila, también hay muy buena relación y con la sexta zona. Entonces, estamos bien amarrados y estamos trabajando en equipo con el ejército mexicano.